Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hoy jueves 3 de junio, ya estamos aquí primeros de mes y como primero de mes siempre toca vídeo informativo en este canal Hoy os traigo un vídeo súper súper interesante y de mucha utilidad Además me lo pedís muchísimo, pero muchísimo, es de los vídeos más pedidos de cómo planificar el menú semanal, cómo planifico, cómo diseño mi menú semanal saludable Así que eso, he decidido hacer este vídeo porque lleváis mucho tiempo ya diciéndomelo y como es verdad que lleva un pelín más de trabajo porque ya os digo, no solo es sentarte aquí a hablar y ya está No, es un vídeo que te tienes que preparar un poquito Pues nada, he tardado un poquito en hacerlo, lo siento, perdón Pero bueno, ya lo tenéis aquí y por eso os voy a enseñar cómo yo me organizo Cómo llego a diseñar este menú semanal Cómo creo este menú semanal Cómo planifico las comidas y cenas de todas las semanas Bueno, aquí os voy a poner un ejemplo de menú Primero os voy a explicar algunas cositas y luego os pondré un ejemplo de cómo es mi menú semanal Pero ya os digo, cada semana pues voy cambiando, voy variando los menús Antes de empezar os quiero dejar también por aquí un enlace No sé si por aquí arriba o por aquí saldrá El enlace de un vídeo que hice hace unas semanitas, hace un tiempo De cómo preparar un buen plato Entonces en ese vídeo yo os lo aconsejo también, os aconsejo verlo Ya que está muy relacionado con cómo organizo este menú semanal Porque explico pues también un poquito en qué me baso a la hora de preparar un buen plato Pues yo qué sé, tanto de verduras, tanto de proteína Entonces yo eso también me sirve a la hora de preparar este menú semanal Nada, yo os lo dejo por aquí si os interesa Ya sabéis, ir a verlo porque la verdad es que también puede ayudaros a eso A la hora de pensar y hacer estos menús semanales A mí me ayuda Así que nada, lo dicho, dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! Primero de todo quiero comentaros un poquito las ventajas, ¿no? O los beneficios y ventajas que tiene el hacer un menú semanal El planificar un poquito las... bueno, el menú y las comidas de cada semana La primera ventaja que yo encuentro es el ahorro de dinero El ahorro de dinero es tremendo Porque qué pasaba, nosotros antes comprábamos a... bueno, a vista A... bueno, sí, me falta esto, me falta lo otro Ay, mira, ahora está un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí Claro, qué pasa De esta forma, si tú planificas un menú Tú ya sabes qué platos vas a hacer Qué necesitas para cada plato Y eso es lo que vas a comprar Nada más Si tú te riges por ese... por esa planificación No tienes por qué comprar nada más No te tienes por qué gastar dinero de más Yo eso lo he notado muchísimo Y por eso os lo aconsejo también mucho Ya no por el tener... por saber qué vas a hacer cada semana Qué tan bien Que ahora hablaremos de eso Pero el tema económico lo he notado muchísimo Ya os digo Antes al comprar al tuntún y a lo grande Y además a veces vas al súper y compras por gula O porque... mira, o porque ves cosas y dices Ay, sí, sí, esto lo voy a utilizar Y luego igual se te queda ahí Que es una pena también Pues... eso De esta forma siempre compras lo que tú necesitas exactamente para esa semana Y así también evitas el comprar, pues eso Las cositas no tan saludables que no debemos comer Vale, esa es la primera ventaja Luego, la segunda ventaja Lo que os acabo de comentar también Es el ahorro de tiempo Por ejemplo, es lo que estábamos diciendo No tienes que estar cada día Ostras, hoy qué hago Buah, comiéndote la cabeza cada día Mirando la nevera cada día Ostras, el congelador que tengo Ostras, aquí en la despensa que tengo Pierdes tiempo, pierdes tiempo Entonces, de esta manera Tú, organizadito Lunes tal, martes tal Tú ya sabes Qué vas a comer Qué vas a cenar Vas rápido Vas por feina Vas por faena Y te lo quitas de encima mucho más rápido También lo bueno También de... A la hora de esto De ahorrar tiempo y eso Es que, por ejemplo Si es lunes Y tú para el martes Tienes, yo qué sé Para la comida o para la cena Tienes algo en el congelador que necesitas Tú ese lunes ya lo sacas Lo metes en la nevera Que se descongele como se debe Y así te acuerdas De lo que has de sacar para el día siguiente Y ya, pues lo tienes todo más organizado Y todo más ordenado ¿Por qué? Porque a mí es verdad que muchas veces me pasa Que cuando no hacía menos semanal Me pasaba eso Que igual, pues llegaba el día Y decía Ostras, hoy qué hago Un buen Claro, quería hacer pollo Por ejemplo Y el pollo lo tenía en el congelador Y ya no me daba tiempo a descongelarlo Entonces era un poco como Un poco caos Un poco de esta manera Tú ya lo tienes planificado Y tú ya sabes que mañana Tienes esto Pues mañana ya Yo hoy lo saco Y mañana ya lo tengo descongelado Es otra de las ventajas Tercera ventaja También lo que os he comentado Va un poco todo relacionado El comer saludable Tú ya te haces un menú saludable Y tú te riges por eso Tú no sales de ese menú Entonces tú a la hora de ir a comprar Compras esas cosas saludables Que tú vas a comer Ni te vas a Ostras, mira, ahora paso por este pasillo Es que ya ni pasas A cogerme Ay, si mira este chocolate que lo he visto Ay, mira No Tú te riges por este menú Y compras lo que pone en ese menú Fin Y así de esta manera Te es mucho más fácil comer saludable Porque evitas Pues eso El caer en las tentaciones De pasar por todos los pasillos Como pasas por todos los pasillos Por si te falta algo Pues evitas eso Y bien Después de estas ventajas Os quiero dar algunos ¿Cómo deciros? Algunos puntos, ¿no? Que en los pasillos En los que yo me baso A la hora de planificar este menú Bien El primero Primer punto Yo todos mis platos Tanto comidas como cenas En todos los platos Tiene que haber verdura Tanto cruda Como O cocinada O ambas juntas Eso en todos los platos Comidas y cenas Segundo punto Variedad de colores Eso también es un punto importante A la hora de organizar Y hacer un menú Cuanto más Cuantos más colores Hay en nuestro plato Muchísimo mejor Más variedad de alimentos Más variedad de nutrientes Más variedad de beneficios Entonces Cuanto más variado Sea un plato mejor Me refiero a Por ejemplo Yo que sé Vas a comer Pues sí Dices Pollo con patatas Al horno Por ejemplo Vale Pero en ese pollo con patatas Pues intenta Siempre que haya alguna verdura Y en esas verduras A poder ser Que haya variedad O O acompañar Con una ensalada Vale Pero en esa ensalada Tomate Aguacate Cebolla Frutos secos Que haya variedad de colores Todas las verduras Que podáis Diferentes tipos de verduras O diferentes tipos de frutas Las ensaladas con fruta También estupendo Cuanta más variedad haya Mejor Tercer punto Siempre Cuando acabo de comer o cenar Como fruta Siempre A veces sí que es verdad Que si no me apetece No me la como Porque no No es algo obligado De oh sí Sí o sí Me tengo que comer la fruta No Pero normalmente me apetece Entonces me la como Cuando no me apetece No me la como Igual me ha apetecido Pues a media mañana Me he comido Pues eso Una manzana y un plátano Por ejemplo O una mandarina Sobre todo tener en cuenta Que también tiene que ir Pues eso Tenéis que tener en cuenta Lo que os apetece En ese momento No Ni os forcéis Ni os quedéis con hambre No Simplemente saciaros bien Quedaros bien Pero Ni hincharse Ni quedarse con hambre Entonces la fruta Pues es algo que sí Después de cenar Te has hinchado Te sientes así Más o menos Ya no te sientes bien Y ya no quieres nada Pues no la tomas ¿Qué te apetece? La tomas Es eso Según nuestra necesidad Porque ya muchas veces Estos menús Se rigen mucho Pues por eso En plan Sí, esto tiene que ser así Cinco porciones de no sé qué Cuatro porciones de no sé cuánto La fruta sí o sí Después de comer Bueno No todo es tan estricto En esta vida No todo es blanco o negro No Hay que basarse sobre todo Y tener en cuenta Nuestras necesidades Y lo que nos apetece Y cómo está nuestro cuerpo Habrán días que te apetezca Y habrán días que no No forcéis Por eso digo Esto es muy flexible Es un menú saludable Es un menú diseñado Para esa semana Pero bueno Hay cositas que pueden variar Por ejemplo Lo de la fruta O meriendas O desayunos Es eso Sobre todo Atender a vuestras necesidades Cuarto punto El agua Para todas Para todas las comidas y cenas Siempre acompaño con agua Ningún tipo de refresco Ningún Nada de alcohol Lógico Yo tampoco bebo alcohol Por la enfermedad Pero ni cervecitas Ni vinitos Ni nada No Agua Para todo Agua Si más o menos Queréis saber cuántas porciones Ya que es lo que estábamos hablando Ya no estrictamente Pero aproximadamente Cuánto tipo De De cada De cada cosa Como por ejemplo Pues eso Ya sean proteínas Vegetales Frutas Legumbres Etcétera Yo os voy a decir Más o menos aproximado En mi menú Lo que suelo poner Frutas y verduras Ya os digo No os digo Una cantidad aproximada Porque Siempre En cada plato Y cada día Las como Frutas y verduras De eso no hay No hay ni un límite Ni hay un mínimo Ni hay un máximo Las que me apetecen Pero cada día Las como Carne Que ya os he comentado En otros vídeos Que yo no No suelo comer mucha carne Entonces Suelo comer eso Una Una o dos veces por semana Más o menos ¿No? Si ya os digo Ya sean comida o cena Pero una o dos veces por semana Si hablamos del pescado En eso Si que Si que ya comemos más Suelo Intento comer unas Cuatro o cinco veces por semana A veces tres Cuatro A veces cuatro Cinco A veces dos Tres Pero si que es verdad Que mi media Es cuatro o cinco Por semana Cuatro o cinco Días como pescado Después legumbres Si que suelo comer también No suelo comer tampoco Mucha cantidad Pero una Pues eso Una o dos veces por semana También A veces una o dos Como mucho Yo creo que dos No suelo comer más Pero como mucho Cada semana Y huevos Por ejemplo Si que suelo comer Cada Bueno cada día no Pero Pero bastante Suelo comer pues eso Cinco veces A la semana Seis A veces siete Depende Pero si suelo comer bastante Entonces pues estos son los puntos así más Que bueno Que he considerado más importantes Para que tengáis una base más o menos En lo que yo me baso a la hora de Antes de hacer este menú Y ahora os voy a enseñar un ejemplo De menú semanal Es un ejemplo Ya os digo Acordaros que este menú semanal Yo lo voy cambiando cada semana Cada semana Cada semana Las bases son las mismas Todos estos puntos que os he explicado Pero pues eso Vario Vario el menú Para que no sea tan aburrido Y que no Siempre comamos lo mismo Entonces Yo lo primero que hago Os voy a enseñar primero Nosotros solemos Organizar y pensar este menú Los viernes Los viernes por la tarde noche Sobre todo por la noche Cuando la niña ya está dormidita Que tenemos un poco más de tiempo Nos sentamos Miramos que tenemos en la nevera Que no Que nos falta Entonces A partir de ahí Hacemos el menú Que nos falta Normalmente nos guiamos Por lo que nos queda en la nevera Y además Si nos apetece Pues algo más O queremos añadir algo más Eso que nos falta Lo añadimos A la lista de la compra Entonces ya hacemos Dos por uno Hacemos el menú Y hacemos la lista de la compra Por eso os digo Lo importante es hacerlo Justo antes de que vayáis a comprar Porque si no No tiene lógica Claro Nosotros lo hacemos el viernes Por la noche Y solemos comprar los sábados Por la mañana Pues hacemos esos viernes Por la noche Hacemos nuestro menú Nuestra lista Y así el sábado ya compramos Pues todo lo que necesitamos Entonces os voy a enseñar Donde yo Más o menos Lo que yo Nosotros normalmente Lo hacemos en un papel Así en sucio Y luego Para tenerlo a la vista Lo tengo Anotado aquí Mirad Esto nada Lo compré en un bazar Y es súper barato Entonces es para Bueno Como veis Mirad Lleva imán Para engancharlo Para ponerlo en la nevera Y pues eso Así lo tenemos a la vista Lo tenemos toda la semana Colgado en la nevera Y lo tienes a mano Y bien Pues eso Ahora os voy a enseñar Un poquito Que he puesto en este menú Que este por ejemplo Es el de esta semana Pues mirad Para el lunes He puesto Ensalada completa Mix de Brotes de lechuga Por ejemplo Y pues eso Lo que queráis Yo a veces le echo Pollo o atún O pollo o atún O carne o pescado Entonces A raíz de ahí Pues le añado Tomate Aguacate Frutos secos Semillas A veces un poquito de queso Si me apetece Que normalmente no Pero a veces Le ponemos un poco Pues eso de rulo de cabra Por ejemplo Que está muy bueno Cebolla Anchoas En el caso de Si le he echado atún A veces también Intento añadirle Alguna verdura cocida Como ya os dije Me gusta Pues eso Que en el plato Si puede ser Hayan vegetales crudos Y cocidos Entonces pues eso Le echo batata cocida O patata O pues eso A veces A veces también Incluso arroz Un poquito de arroz En la ensalada En la ensalada Para hacerla más completa Porque esto es como Un plato único Entonces tiene que ser Una ensalada completa Que lleve de todo Proteína Vegetal Grasa saludable Etc Y bueno Pues eso Más o menos Esto va a vuestro gusto También a veces Le añado fruta Un poco de manzana Un poco de piña También Buenas opciones Y ahora para venanito Que apetece más Sería muy buena opción Después Pues de cena He apuntado Puré de verduras Las que queráis Yo normalmente pues eso Batata, calabacín Zanahoria, cebolla O otro día pues de coliflor Otro día de batata Otro día de calabaza Pues más o menos Las verduras que sean de temporada Normalmente pues intento Poner las verduras de temporada Entonces puré de verduras Y lubina Aquí ya tenemos el pescado Normalmente lo hago A la plancha o al horno Sí Siempre lo hago A la plancha o al horno ¿Qué más? El martes Como veis Aquí tengo apuntado Garbanzos con espinaca Pues eso O garbanzos con espinacas O garbanzos con verduras Como un mix de verduras Lo solemos hacer mucho Ya no solo con Con espinacas Si no le he añadido Pues pimiento rojo Pimiento verde Zanahoria, cebolla Le añadimos calabacín Por ejemplo también Cuanta más verdurita Mejor Muchísimo mejor Y después Tortilla de verduras Y tomate Por ejemplo Pues eso Por la noche Claro que he puesto Tortilla de verduras Entonces claro Por eso había puesto Garbanzos con espinacas Simplemente garbanzos con espinacas Y luego abajo Tortilla de verduras Que no pasaría nada Si por la mañana También hacéis garbanzos con verduras Con mix de verduras No pasa absolutamente nada Muchísimo mejor Pero bueno Para hacerlo así Un poco más Diferente Y no comer más o menos lo mismo Tortilla de verduras Lo mismo De las verduras que queráis Más Como una ensaladita de tomate Solo tomate Yo le he hecho por ejemplo Tomate y un poco de aguacate Lo aliño Le he hecho ajo en polvo Le he hecho un poquito de pimienta Le he hecho un poquito de orégano Aceite de oliva virgen extra Y listo Cenita hecha Ya veis que son cenas súper rápidas Fáciles Y además eso Que son saludables Miércoles He puesto bistec Más arroz con verduras Pues eso Un bistec de ternera La plancha Con un arrocito con verduras También Pues lo mismo O arroz solo Como queráis Eso ya Al gusto de cada uno Estos son ya os digo Es un ejemplo Vosotros ya Eso Como a vosotros os guste más Y por la noche he puesto Salmón y puré de patatas Un salmoncito a la plancha Riquísimo Y puré de patatas Puré de patatas Que a veces también Lo acompañamos con alguna verdura Por ejemplo Salmón El puré de patatas Y yo que sé Un poquito de acelgas Pero son raciones No son raciones gigantes Sino pues el salmón Un poquito de puré de patata Y un poquito de acelga Buenísimo Y que más El jueves Jueves te he anotado Pimientos rellenos De quinoa y de verduras Lo mismo Parece que se repite mucho Lo de las verduras Pero es que realmente Comemos cada día Y es lo Es lo aconsejable Pero de diferentes formas Entonces los pimientos Rellenos de quinoa Pues eso al horno Si queréis algún día Os enseño la receta Súper fácil Y riquísimos Y por la noche De cena he puesto Judías verdes Más lenguado Pues eso Unas judías verdes Normalmente yo toda la verdura La hago al vapor No la suelo cocer La suelo cocer Toda al vapor Para que mantenga mejor Sus propiedades Entonces hago las judías Y luego igual las salteo Un poquito con un poquito De ajito por la salteo O directamente Hechas al vapor Y ya está Y a veces también añado Un poquito de patata Y el lenguado Otra vez pues eso El lenguado pescadito A la plancha O al horno Y después Tengo El viernes Tengo pollo al horno Más patatas Y acompañado con ensalada También un poquito de ensalada Nada Todo al horno Pollito al horno Con unas patatas Bueno aquí en Cataluña Se dice alcalí No sé si en algún otro sitio Se llama da igual Pero bueno Patatas al horno Que las envuelvo En papel de plata Las meto O cortadas Como queráis En bandeja Y eso Y un poquito de ensalada Y por último El viernes Por la noche Es que el fin de semana No os lo pongo Porque ya os digo El fin de semana También como es un poco más libre Y a veces pues te vas por ahí O te vas a casa de alguien O comes fuera O pides comida Porque no tienes ganas de cocinar Por lo menos es nuestro caso Pues eso No os lo he apuntado Porque es un poco más libre Pero bueno El viernes Por la noche Lo que solemos hacer Veis aquí tengo apuntado Pizza o sándwich Pero no Penséis en plan En plan Ultra procesado No Intentamos hacer Pues eso Una pizza nosotros La masa Pizza de coliflor Por ejemplo Como mucho Alguna harina integral Que esté bien De atún Cebollita Pimientos Olivas Por ejemplo O otra de pollo Con queso No sé Bueno Puedes hacer las pizzas A tu gusto Y muy saludables Mucho mejor Que pedirte una pizza En el telepizza Y luego El sándwich Pues eso Hacemos Intentamos coger Pues nuestro pan El mío Pan sarraceno O un pan integral bueno Y lo mismo Pues te haces un sándwich En la sándwichera Pero bueno Pues eso Le pones yo por ejemplo Algo que me gusta mucho Es hacer eso Pues con un poquito de pollo Con un poquito de mostaza Por ejemplo Tomate Queso Lechuga Te puedes hacer Un sándwich Saludable Ya no es Súper súper saludable Pero dentro de lo que cabe Hoy un viernes Pues siempre nos apetece más Acabamos la semana Y nos apetece pues eso Algo como más de Que viene el fin de semana ¿No? Algo más guarrete Y pues eso Dentro de lo que cabe Pues te lo puedes hacer Saludable Bien Entonces Este sería el ejemplo De Pues eso El menú de una semana De lunes a viernes De entre semana Si queréis en otro vídeo Podemos hacer lo mismo que este Pero desayunos y meriendas Por si os interesa Y así os puedo dar algunas ideas Lo hacemos Dejádmelo en comentarios Si os apetece Pues eso Que hagamos un vídeo como este Pero desayunos y meriendas Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os ayude A planificar Vuestros menús semanales Ya veis que no es muy difícil Es simplemente Pues ir variando un poquito Ir cambiando un poquito Para que no se haga tan aburrido Siempre pues lo mismo Entonces Sí Esto es mi Esta es mi organización A la hora de De crear Este Estos menús semanales Y espero que os sirva de ayuda Cualquier cosita Me la preguntáis Me hablamos por aquí Y yo encantada Pues eso No me enrollo más Mil gracias familia Nos vemos muy prontito La semana que viene aquí En mi canal El mundo de vida Chao Bonito fin de semana